Así trascendió en conferencia de prensa una vez probada la efectividad de la pesquisa activa como método de estudio y prevención de enfermedades. Solamente que en el caso de los estudiantes no participarán en las mismas los años terminales de las carreras puesto que los años terminales de las carreras van a hacer su examen final y prepararse para sus actos de graduación cuando la etapa, lo que corresponde, lo permita y entonces ellos no estarán a partir de mañana en la pesquisa sino que se concentraran los estudiantes del resto de las carreras, los equipos básicos de salud y las personas que lo estaban haciendo hasta ahora. Pero explicarle a la población que si se va a mantener la pesquisa enfocada en dos temas manifestaciones respiratorias que puedan determinar una sintomatología asociada a la COVID-19 y manifestaciones que puedan ir aparejadas a la presencia en alguna población de sintomatología referida al dengue. De igual manera permanecerá activo el puesto de mando establecido en salud pública. Tal vez no 24 horas, todavía las indicaciones no las tenemos, pero 24 horas se mantiene el puesto de mando que existe normalmente en salud, los teléfonos 4351-9512 y 4351-7737. Esos dos teléfonos se mantienen 24 horas y el 4351-5873 que generalmente se mantiene activo hasta altas horas de la noche, 10 de la noche aproximadamente. A través de esos teléfonos pueden transmitirnos cualquier insatisfacción, cualquier sugerencia. Si en Fuegos se mantiene con un acumulado de 24 casos positivos a la COVID-19, se encuentran aislados casos sospechosos y contactos, además de continuar con el estudio de muestras para su diagnóstico y el control en las fronteras de la provincia. Estas como principales medidas para sostener la situación epidemiológica del territorio. Boris García Cuartero, Noticias U.